Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí, espero se encuentren súper bien, les cuento que el día de hoy les traigo una decoración de otoño, muy simple, sencilla y se va a ver su casa súper bonita, espero se queden hasta el final de este video, no olvides de suscribirte, de darle like, de darle a la campanita de notificaciones para que así te des cuenta cada vez que yo subo un video y comparte este video. Bueno, estos son algunos de los materiales que estaremos utilizando, vamos a utilizar un palito, estas tres calabazas que conseguí en la tienda del dólar, estos stickers también los conseguí en la tienda del dólar, un pincel, vamos a utilizar estas pinturas y por supuesto la silicona que nunca puede faltar y estos son unos protectores para no quemármelo ustedes. Vamos a comenzar con nuestro tutorial, bueno ya lo primero que vamos a hacer, vamos a remover la parte de acá, lo vamos a hacer por este lado y voy a remover por aquí el yute que tiene y le voy a remover esto, acá, ok, esto lo va a sacar. Ahora lo que hacemos es que vamos a empezar a pintar todo esto, yo le voy a aplicar un tono beige, el otro lo voy a pintar de cafecito y el otro de gris. Esta va a ser la pintura que vamos a aplicar para que ustedes puedan conseguirla si lo quieren hacer igual. Bueno, ahora como ya está seca, lo que vamos a hacer es que vamos a poner a calentar nuestra silicona, vamos a utilizar un pedazo de yute para enrollarlo aquí en esta parte, se me había olvidado decir. Vamos a comenzar, volteo aquí y vamos a poner por acá el yute y lo que vamos a hacer es que vamos a irlo envolviendo. Así nos va quedando y ahora lo que vamos a hacer, la cintica, es que voy a hacer un moñito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que con este color, este es un color como cafecito, lo que vamos a hacer es que voy a empezar a hacerle como una forma a la calabar. Bueno, ya está otra, los voy a mezclar para que me dé este tono y así comienzo a aplicar en la segunda calabaza. Bueno y ahora lo que hice fue que mezclé blanca con esta negra, me dio un color gris. Yo quería como un tono azulito, pero este me gustó como quedó y pues así lo voy a hacer. Así nos va quedando. El color está hermoso, no pensé que fuera a quedar así de bonito. El color me gustó muchísimo. Bueno y así nos va quedando y ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicarle un poquito de blanco. Ya pegué las letras, así va quedando y ahora lo que voy a hacer aquí, ya lo escribí ahí con lapicero blanco, con este. Este también lo venden en Dollar Tree y lo que hago es que empiezo a delinearlo de negro. Como pueden ver, mi letra no es muy bonita, lo hice a mano. Esta parte vamos a llenarla de pega caliente. Le hacen bastantica presión para que no se vaya a despegar. Yo conseguí este mus... Vamos a irlo pegando. Ahora vamos a empezar a pegar el otro de aquí debajo. Vamos a pegarlo aquí que sea bien derechito. Aquí vamos a poner otro poquito de blanco. Esto le da un toque como granjero, le da un toque como si calabazas estuvieran en la granja. Y así va quedando. Ahora lo que hacemos es que aplicamos bastante silicona y lo que hacemos es que lo pegamos. Quede bien derechito. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Cuídense mucho, que tengan un lindo día. Nos vemos para el próximo video. Bye. Chau. Chau. Gracias por ver el video.